El Congreso de la República de Guatemala y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología reconocieron el arduo trabajo que realiza el científico guatemalteco Edwin Josué Castellanos, quien fue condecorado con la Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología 2016. El Consil y el Sebastián, que desde el 91 se formaron, ha hecho un trabajo brillante durante este tiempo, pero todavía nos falta mucho para hacerlo. Hay temas importantes en la ciencia y tecnología, como el ejemplo que les voy a poner. En 1876, si no me equivoco del año, se hizo el primer trasplante de córnea en el otro. Y se logró hacer en el campo de la medicina este paso adelante sobre la tecnología. Aprovecho este foro para hacer un llamado a todos los guatemaltecos, especialmente a los honorarios de los cercanos de los pueblos que están acá presentes, para que reconozcamos la importancia de tener un ambiente sano para lograr una vida más plena y feliz. Si realmente queremos desarrollarnos como país, si queremos realmente vivir mejor, no podemos pasar de lado la tarea pendiente de limpiar y de conservar nuestro entorno ambiental. El científico castellano recibió este reconocimiento por sus aportes científicos a la sociedad guatemalteca y al medio ambiente. Para DCA TV informó Noé Pérez.